Soy Ezequiel Soy Ezequiel Soy Ezequiel Soy Ezequiel Soy Ezequiel Soy Ezequiel Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México Te bronce tu corazón No hay como son los garochos cantados con emoción Música Julietas como espejos En tibia sus lagunas Se miran con el viento Me encaje las espumas En piedras por cajetes Volcanes nevados Populistas igual Amantes postrados Me quedo en este suelo Tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos Caricias y consuelos Por tantas cosas bellas Me quedo en tu seno Rosando tus fregones Te canta el viajero México, México México, México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México Te bronce tu corazón No hay como son los garochos cantados con emoción México, México Te llevo en el corazón